Con el inicio de la temporada de calor, la gente acostumbra a usar hamaca para dormir, señala el comerciante de este producto que tiene demanda en esta temporada de calor. Tratan de buscar la hamaca y dicen, si por la cama es más caliente que la hamaca. Pues hay unas de las más económicas 550, hay 800, depende del tamaño de 1100, hay unas 15 de 1500, depende del tamaño y la gente que conoce de hamaca. Con la temporada de calor, la gente busca las hamacas para dormir fresco y hay varias calidades y precios desde lo más económico hasta lo más caro, señala el comerciante. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Fernández, Telemar, Carmen.